...se mueve por orte, como un espuma de las olas que rompe en cada parte de esta realidad, como un barco a la de ellas, cuando pon el aire de tu boca, Tanto fuerte de que parte puede que yo sea parte de esa boca Donde quema tu vida fría y dulce cuando menos me lo espero Esperando que se hunda de una puta vez el miedo a decirte el miedo Son mis ganas de vivirte, las que hablan por mí Son las puertas de este corazón abierto Que no cae en mi maleta si me tengo que ir Pídeme la vida, pídeme la vida Y ya la tengo para ti Pídeme la vida Pídeme la vida Y por más que quiera yo beber del vaso Me callé con el orgullo Siempre llegué a recordar con la que yo ¡Pero yo, tío! Son mis ganas de vivir Y las que hablan por mí Son las muertas de este ronazo abierto Que no caen en mi maldad Si no tengo que ir Viviré en la vida Viviré en la vida Que hay un hombre para ti Son mis ganas de vivir Y las que hablan por mí Son las muertas de este ronazo abierto Y las que hablan por mí Son las muertas de este ronazo abierto